¡Clarinadas Peruanas! Con la dirección espiritual de Víctor Alberto Gil, el picaflor de los Andes, ¡Clarinadas Peruanas! No es un programa más, es el programa pionero de nuestro folclor. Y en la conducción del programa, ya queda con ustedes, ¡Soy la Gil Artica! Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del alma. Tengan ustedes, pues, todas las bendiciones de nuestro Señor, de nuestra Virgen. En sus hogares, Dios me lo bendiga. Hoy más que nunca lo necesitamos, de verdad. Para un poquito lo que es, pues, satisfacer o alegrarnos la mañana a este programa pionero. Y hoy más que nunca, 8 de abril, verdaderamente. Un día tan importante para la familia Gil Artica. Un día tan importante para nuestros amigos artistas y para el folclor. Hoy día está de cumpleaños, don Víctor Alberto Gil Maymel, gran picaflor de los Andes, el genio del huaytapayana. El hombre inmortal, claro que sí. Ese hombre inmortal de la nación huanca y de todo el Valle del Mantaro. Víctor Alberto Gil Maymel, gran picaflor de los Andes. Muchísimas gracias a todos los amigos que en ese momento se están, pues, conectando y acompañándonos a través de redes sociales. Le mando con la cocina al amigo en su día, poco a poquito, claro que sí. Un 8 de abril de 1928. En la ciudad inconstratable, ciudad de Huancayo, nació picaflor de los Andes. Es Víctor Alberto Gil Maymel, nuestro picaflor de los Andes, que verdaderamente lo tenemos en el corazón. Son 92 años que hoy día la casita de picaflor de los Andes, pues, se estuviera arreglando. Se estuviera arreglando, ¿por qué? Porque era el día del padre. Don Víctor Alberto Gil Maymel, gran picaflor de los Andes. Y también, como todos los años, pues, hoy día la familia Gil Artica estuviéramos ya arreglando todo para estar como cada año, como cada año, durante el tiempo que mi padre físicamente se nos fue. Mi madre, como desde un principio, en ese año 2975, siempre lo han acompañado, su público maravilloso. Como todos los años, hubiéramos, claro que sí, nos hubiéramos estado, le hubiéramos dado ese reconocimiento, los hermanos artistas, su público maravilloso, ese pueblo que nunca lo dejó, hubiéramos dado. Pero solamente la pandemia hoy nos tiene en casa. Solamente eso nos ha podido, pues, sentar en nuestras casitas y no poder estar con Víctor Alberto Gil Maymel en ese gran monumento que hoy día, pues, él nos está esperando. Ahí paradito, ahí paradito, al monumento, ¿no? A la sombra de la luna. Pero nosotros a través de las redes sociales, a través de virtual, de verdaderamente, le vamos a mandar o nos vamos a mandar todos esos deseos buenos que ustedes en sus comentarios, pues, desde un principio, ya han abierto su corazón para este hombre inmortal. Víctor Alberto Gil Maymel, empezamos a escuchar entonces, chicos, todos, al amigo, en su día, en la voz de Víctor Alberto Gil. Que tu canción no la olvides, cualquiera es para ti con cariño, en tu día, querido amigo, y que Dios te bendiga. Vamos con esa canción, todos a cantar. Víctor Alberto Gil Maymel, empezamos a escuchar entonces, chicos, y que Dios te bendiga. Víctor Alberto Gil Maymel, empezamos a escuchar entonces, chicos, y que Dios te bendiga. Bueno, vamos a seguir vistijando al Santuyo, que bien se sabe. Siguiendo que nos va a bailar por el santo. Habla bien, habla bien. Que bien el santo es. Rua. Bien. Rua. Rua. Bueno, pues tocame todo, que es mi pueblo pobre. Rua. 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 Pamplona, así es. Manzana 1, lote 20. Pues ese día se lucía la familia también. ¿Por qué? Porque llegaba Picaflor de los Andes. Después de una mañana tranquila, cuando él no se esperaba. Vaya sentado en la sala, pues para poder siempre brindar ese ponchecito de leche con su canela, con su clavo de olor, con sus huevitos que mi madre siempre preparaba para cada cumpleaños. Esa era una tradición que comenzó el cumpleaños de mi padre y ya pues comenzamos a arreglar la casa porque sabíamos que él con sus grandes amigos artistas, músicos de esa época, ¿no? Que en muchas canciones él nombra, cómo festeja cada cumpleaños, cuál es el nombre de cada músico, de cada amigo que él en ese momento lo acompañaban. Es hoy un día muy especial y un poquito nostálgico, de veras, porque cada año nosotros, pues, esa heridita que no puede cicatrizarse se abre cada 8 de abril, siempre recordándolo, pero con la alegría de verdad de que hoy mis padres espiritualmente nos acompañan a través de nuestras vidas, de veras, de cada hijo. Porque siempre nuestros seres queridos ahí están, de verdad, siempre ellos van a estar como ángeles. Hoy más que nunca que queremos, pues, que nos iluminen por lo que hoy está pasando nuestro Perú a nivel mundial también, lo que estamos pasando. Quedémonos en casa siempre escuchando clarinadas peruanas y las canciones de Picaflor de los Andes. Hoy más que nunca, de verdad, este, hoy es un día muy especial, de verdad, que es un poquito triste no poder estar en este momento con todos esos grandes artistas que cada año han acompañado con su voz, le han dado el reconocimiento, el valor del gran aporte que mi padre dejó en lo que es nuestra canción, en nuestra cultura, la identidad por lo que él luchó cada 8, cada 14. Pero hoy estamos acá el 8 de abril festejándolo como siempre, dándole ese reconocimiento a través de este programa que él creó, que él fundó para que su música sea escuchada. De la misma manera también ya me están mandando saludos, un abrazo fuerte porque hoy día 8 también con fans número uno de Donicio Alarcón que está de cumpleaños. Un abrazo para ti, Donicio, de verdad, que lo festejes, lo pases muy lindo. De parte de Fortunato y Nostrosa, para Anita Torres, la voz silqueña, de verdad, un abrazo fuerte. Pamplona Alta se hace presente con el saludo para Picaflor de los Andes, para Don Víctor Alberto Filmaime, el gran Picaflor de los Andes. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poquito la historia, la historia, la reseña un poquito de Picaflor de los Andes durante su trayectoria artística. Escuchemos un poco estas palabras de muchas personas, de grandes locutores, de grandes hombres que estuvieron en ese momento con mi padre, de verdad, y que lo han plasmado en un audio. Vamos a escucharlo, escuchémoslo, ¿sí? ¿Qué tal, queridos amigos? Les habla Picaflor de los Andes y sus amigos, caminando por valles, quebradas, hermosos pueblos, asientos mineros y lejanos villorrios. Grande entre los grandes, Víctor Alberto Filmaime, Picaflor de los Andes, el incomparable genio del Huaytapayán, orgullo de la gran nación Huamacá. Vio la luz por primera vez, un noche de abril, en el hermoso y ancloroso Valle del Mancá, la incontrastable ciudad de Mancá. Y nos dejó el 14 de junio de 1975, siendo despedido multitudinariamente con su pueblo, alegrándonos su gran legado musical, su sentimiento, su talento, a través de su maravillosa voz, imponiendo su estilo único, con canciones que jalaron hondamente en los corazones de muchas generaciones. Canciones de oro, que a pesar del tiempo, siguen en la preferencia de todos los públicos. Por eso, Picaflor de los Andes es el ídolo de ídolos, el cantante que siempre vivirá en el corazón de su pueblo. El cantante que siempre vivirá en el corazón de su pueblo. Víctor Alberto Gilmaime, el gran Picaflor de los Andes, nació un 8 de abril de 1928, en el distrito de Tambo, Huancayo, hijo de don Bernardo Gilmaime y de doña Francisca Maima Ayacuchana. Él pues desde muy pequeño yo creo que supo lo que es y vivió, vivió lo que era la pobreza con mi abuela. Fue el fruto de un matrimonio, de un amor imposible. Como dice mi padre, de verdad, y esto pues queda antes de que él fallezca a bodas de plata, aquí él pone esta biografía por su puño y mano de mi padre. Esta es la verdadera, lo que él dice acá es lo verdadero, la verdad. Esta fue la última bodas de plata. ¿Se acuerdan chicos, de verdad? Esto es, todos sus estos de mamá. Esto pues mi padre estaba ya escribiendo. Me acuerdo yo que llegué en la oficina Paseo Colón 413, oficina C, y él estaba ya escribiendo un poco de su historia, un poco de reviviendo, de este, sus momentos tristes, pero alegres con su mamita. Con esa mamita que de uno y otro oficio pues le daba el momento, el pan para vivir, pero como él dice, pues desde muy pequeño él sintió lo que es la pobreza, vivió. Pero al lado de su madre, alegre, ahí agarradito, de su faldillín, siempre galachaki, con su pantaloncito y su comecita de tocuyo, con su gorrito, que ahí pues él recibía su canchita, su motecito, que sus amigos de mi abuela le daba. Así que Víctor Alberto Gil, pues por el tiempo, como mi abuelita, ya ustedes saben, mayormente saben ustedes lo que es la vida artística de mi padre. Muchos pues saben que él de una y otra manera, siempre desde muy pequeño, trabajó en diferentes oficios como constructor, chofer, por eso es que también se conocía mucho lo que es las carreteras. Hasta pues que en diferentes colegios también. Así que Víctor Alberto Gil May, el gran picaflor de los Andes, desde los 17 años, en 1947, después que a él le gustaban, pues esos, esos, este, género, lo que eran los boleros, los valses, los temas rancheros, porque a él le gustaba mucho eso, pero a la pérdida de mi abuela, a él le queda, y le queda también un recuerdo de la canción cuando salió pues del colegio, los belizanos, de verdad, le queda el amor a lo que es el huayno. Mi padre, don Víctor Alberto Gil May, el gran picaflor de los Andes, empieza su amor por el canto a los 17 años. Debutó en una radio que estaba pues en un programa de concurso de caritas, él debutó ahí con un grupo, los picaflores. Entonces, salió ganador, eso sí, salió ganador. Yo creo que ya muchos lo sabemos de don Víctor Alberto Gil, la trayectoria artística. Y hoy más que nunca, poco a poquito, vamos a seguir nosotros pues contándole lo que es la vida artística de picaflor de los Andes y el picaflor de los Andes como padre. Como padre pues nosotros, al menos en mi persona, queda mucho, mucho por contar. Y también la de mi hermana Mary, la de mis hermanos más pequeños y de mis hermanos mayores. Ustedes como artistas lo adoran, él dejó muchas canciones, han vivido con sus canciones, han amado, yo creo que la tierra y lo seguimos amando, él ha puesto ese cariño a todos sus hermanos y en cada canción, como muchos ya lo hemos estado diciendo, vive nuestro picaflor de los Andes. Muchísimas gracias a todos los comentarios, a todos los buenos deseos y que estos saludos se van hacia el cielo para don Víctor Alberto Gil Mayma, el gran picaflor de los Andes. Fortunato Inostrosa y Mary Gilartica nos está viendo. Muchísimas gracias mi hermana como siempre. Pero hoy día, hermanita, no vamos a estar en el cementerio, pero estamos virtualmente siempre apoyando y siempre dando gracias a todos los amigos, a ese público maravilloso y a todos los artistas. Johnny Henry Torres Marquín, en el primer lugar, desearle un feliz cumpleaños a su señor padre. Víctor Alberto Gil Mayma, allá en el cielo. Gracias, Johnny. Juan Malasque Huiza, aunque el miedo y la incertidumbre nos embargan, nunca perdemos la fe. Lali del Castillo Cobalet, aquí presente en las fiestas más grandes de nuestro Picacho. De verdad, muchísimas gracias. Yambalito Mosquera Galarza, feliz cumpleaños. Saludos a toda la familia Gilartica. Gracias, Yambalito. Muchísimas gracias. Johnny Henry Torres Marquina, todo el Perú lo recuerda, y toda la nación Huanca. Celebra junto a ustedes y a lo lejos de muchos, y a lo lejos, muchos saludos. Clara Nilma, saludos desde España. Saludos a mi tío Edgar, gracias. Jaime Barzola Rojas, muchos saludos hoy, y saludar a tu papito, el gran Picaflor Los Andes. Hoy, 8 de abril, cómo olvidar el siempre vive en nuestros corazones. Recuerdos y bendiciones. Juan Carlos Tamayo Salvo, feliz cumpleaños. Víctor Alberto Gil Mayma, Picaflor Los Andes. Abrazos al cielo. Flori Garay, saludos a este día especial. Seis saludos para Alberto Garay, que cumpleaños, al igual que el gran Picaflor de Los Andes. Mira, qué bonito, de verdad, ¿no? Hay muchos amigos que hoy también están de cumpleaños. Un abrazo fuerte para Donicio Alarcón, para Anita Torres, la voz silqueña, de parte de Fortunazo y Nostrosa, que nos ha llamado muy tempranito para saludar y hacerse presente también con los saludos al Picaflor de Los Andes, a su amigo artista, a su fan número uno, a su cantante, que vive en su corazón. Hermelinda Chilquillo. Buenos días, mi linda amiga. Le deseo un feliz cumpleaños a tu papito, que estará en el cielo. Un abrazo muy grande, que siempre le recordamos en nuestra música tan linda. Vamos con el Por Tu Santo. Vamos a seguir festejando el cumpleaños de Víctor Alberto Gil Mayma, en el Gran Picaflor de Los Andes, Gallo de Pampancangallo también. Gran saludo a su familia, a sus nietos. Muchísimas vencidas en mantener. Gracias. Vamos. Miren, hermanito. Ahí está el saludo. ¡Que viva el saludo! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchas gracias, Picaflor. Tú como siempre, doble, viniendo a mi salida y viniendo a las gracias, hermano. Pase, mamá. En el cielo, que hay una estrella, ¡Que viva el saludo de esta noche! Mira, Picaflor, como estamos un moco mareado, mejor que no te vayas en el cielo. Ya, hermanito, te voy a dedicar a unos buenos, pero no por ser personas que sé bastante, sino como que conozco y he sufrido por esos planes. Me perdona si lo hago mal. Picaflor, tú eres bueno, cántanos, hermano. Por tu santo, gracias. Santo yo me invito a ti, tan cariño que andan. ¡Que viva el saludo de esta noche! ¡ Eddie! ¡Y asgincara, игрó con la oscuridad, ¡Adoren a la tuya! ¡Viva el saludo de esta noche! ¡Viva el saludo de esta noche! ¡Hija con la kita! ¡No! Picaraxis ¡Gracias! 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 Que viva el gran picaflor de los standes y que estas canciones y que todos estos buenos deseos y estos comentarios de sus grandes amigos, de su gran público que nunca lo dejó de acompañar, de recordar y que hasta hoy, el 2020, estamos con este programa maravilloso Claridad Peruana. En la memoria de cada peruano está grabado cada domingo, que era una gran celebración cultural y de distracción. Luego de una gran jornada laboral, de verdad, punto de reunión los coliseos de la Gran Lima, entre ellos el Coliseo Nacional, Coliseo Cerrado, Puente del Ejército Mundial, etc. Su historia musical se realizó en 1947, cuando él tenía 17 años. En esa época también mi abuela falleció, eso es lo que hay más, pues prácticamente una tristeza lo embargó. Formó una compañía andina y divulgaba nuestros folclores diferentes a cientos mineros. En 1958, pues hizo un conjunto los picaflores del San Mateo, donde debutó en Radio Excelsior. Por espacio de un año, luego se desintegró el conjunto y se quedó solo en Radio difundiendo nuestro folclore. En 1960 decidió ser profesional y se presentó en la Casa de Cultura para que le dieran el carnet de artista. Este año nació el picaflor de los San Mateo, bautizado por el gran escritor y novelista José María Ariqueras, quien dirigía esa casa, esa identidad cultural. Primera presentación fue en 1960 en el Coliseo Nacional. Se realizó interminables giras por todo el país, donde vivió entre aplausos y el cariño de muchísima gente que lo quería, que disfrutaba de su arte. En ese año siguiente grabó su primer disco, que fue Margarita Huambla. Tenemos el tema Margarita Huambla. Lo vamos a escuchar ahorita, porque esa fue su primera grabación. Pero el tema que lo llevó a la fama y que fue tarjeta de presentación del Don Víctor Alberto Gilmaima fue Aguas que corre por el río Rima, entre muchas canciones más, Corazón Mayoso, Maldita Pasión, Mi Dulce Amor, Bruja, Piñonate y muchas, muchas canciones más que ustedes, sus amigos, siempre lo están escuchando y lo están recordando y que en cada canción de Don Víctor Alberto Gilmaima, pues ahí están nuestros seres queridos como él también. Muchísimas gracias a todos los amigos que se están integrando y le están brindando un saludo. Que este saludo vaya hacia el cielo para este gran inmortal Don Víctor Alberto Gilmaima y que hoy este programa, pues, está de fiesta. Estamos de fiesta, porque tu programa, mi programa y el programa Pionero Cainá Peruana creado por el inmortal Don Víctor Alberto Gilmaima, el gran Pecaflor de los Andes, hoy le da muchos, pero muchos años más que siga cantando con esa intensidad, con esa voz, con esa fuerza, con lo que es lo nuestro, nuestro folclor, nuestra cultura. Sigo con los comentarios, sigo con los saludos. Sisto, con Doris, feliz cumpleaños, Picaflor, un gran poeta desde Bolivia. Un abrazo fuerte para todos mis hermanos de Bolivia y quedémonos en casa, de verdad. Juan Carlos Tamayo se hace presente, cómo no, en este día tan importante, un 8 de abril, tanto para el pueblo peruano como la familia Gilartica, para nosotros es una alegría. Gracias por todo lo que hiciste y aún sigues haciendo por nuestra música, por nuestra identidad, nuestras costumbres y tradiciones de nuestro querido Perú. Abrazos fraternos desde la provincia de Córdoba, Argentina. Argentina, gracias, Víctor Elíco, Cotrina Sánchez, saludos desde Pamplona, San Juan de Miraflores, familia Cotrina Sánchez. No se puede ver un poquito más. Picaflor, un grande de ayer, hoy y siempre. María Ortiz, gran legado, imperecedores, impereceros. Su canto vivirá para siempre, Huancayo, tierra de grandes intérpretes vernaculares. Feliz cumpleaños en las alturas, Dios lo bendiga, Picaflor los Andes. Mira, qué lindo y qué bonito, de verdad. Freddy Mendoza, saludo para Huancayo, Zapayanga, Cocharca, para mis padres, Raúl Mendoza y Flora Guerrero. De su hijo, Roosevelt Mendoza, que está oyendo por las redes. Gracias, gracias. Johnny Henry Torres Marquina, toda la familia aquí de La Pica está de fiesta. Saludos desde Truquillo y Cajabamba a la familia Torres Marquina. Éxito, Clarinaz Peruana, yo me quedo en casa con Clarinaz Peruana. Fortunato Inostrosa, saludos para Anita Torres, La Voz Silqueña y para Picaflor de los Andes. Pedro Cañani Palpa, un saludo por tu santo a mi madrecita, Constantina Palpa, te le agradecería muchísimo. Un abrazo para ti, preciosa, que la pases muy linda en familia. Juan Carlos Tamayo Salvo, gracias Clarinaz Peruana, gracias Soyla Gilartica, gracias familia Gilartica, por llevar en alto el legado a su querido padre de Picaflor de los Andes. Jaime Barzola Rojas, saludos a mi gran familia Barzola Rojas, que Dios me la bendiga. Franco Campomané, Franco Campomané, feliz cumpleaños de Picaflor de los Andes, feliz cumpleaños de Irma Campomané, vean Dina, vean Dina, vean Dina, preciosa, de verdad. Hoy la pandemia nos ha encerrado que no podemos estar juntos, hoy en día pues estuviéramos pues festejando ya con una misa. Vamos a ver la desvelación de Busto, que en 1917 pues le dimos ese reconocimiento a mi padre. Vamos, sí, lo vemos en la desvelación de Busto, para que ustedes en 1917, perdón, 2017 me estoy pasando ya más tiempo, ya me estoy atrasando yo. Vamos con ese tema, o con esa desvelación. Listas mañanitas con Jesús, hoy miércoles santo, nuestras oraciones al cielo por los niños y ancianos de nuestro recuerdo al incomparable Víctor Alberto Gilmaime, Picaflor de los Andes. Elevemos nuestras oraciones al cielo y feliz cumpleaños de Lida Luz Roque Montes, Pedro Cañar y Palpa. Saludos para mi madrecita Constantina, Palpa de Tarma, hoy un abrazo fuerte para ti mi reina, feliz cumpleaños. Margo Jara, que vive el santo, que viva, que viva, no ironía, vive en nuestros corazones, la verdad. Es ironía, dice, no vive en nuestros corazones. Pamplona Alta, Aro Ariza, saludos a la familia Quilartica, un feliz cumpleaños al cielo. Señor Víctor Alberto Gilmaime, te extrañamos, los vecinos de San Juan de Miraflores, tu barrio Pamplona Alta, sector Nuevo Horizonte. Atentamente, Saúl Jaro Ariza, un abrazo fuerte. Mandan para su picacho, para don Víctor Alberto Gilmaime, el gran Picaflor de los Andes. Y nosotros, la familia Quilartica, siempre vamos a estar muy agradecidos. A todos los amigos, a todos los artistas que en este momento vamos a ver en la devaluación de Busto, que siempre han estado acompañándonos a todos los programas, como ese programa Jorge García Ramos, como el programa Lo Mejor del Perú y su región desde la licenciada E. Moisés, como el programa de Julio Héctor Manrique Aragón, como siempre un gran amigo. Como todos esos programas que siempre han apoyado a clarinadas peruanas. No sé qué pasa, redes sociales están verdaderamente, yo creo que es saturado, por eso es que no podemos mandar el video, el audio. ¿Sí? Un saludo para todos los hijos de Picaflor de los Andes, Estados Unidos, un abrazo fuerte y un saludo para Picaflor de los Andes. Vamos a poner entonces la tarjeta de presentación del Picaflor de los Andes. Aguas que corren por el río Rima, que este tema lo llevó a la fama. Río Rima, en tus riberas, cuántas veces han llorado, padres, hermanos, hermanas, esposas, hijas, yo soy testigo de esa tragedia. Aguas que corren por el río Rima, en tus corrientes llévate mi hogar. Aguas que corren por el río Rima, en tus riberas, cuántas veces han llorado, padres, hermanos, hermanas, esposas, hijas, yo soy testigo de esa tragedia. Aguas que corren por el río Rima, en tus corrientes llévate mi hogar. Aguas que corren por el río Rima, en tus corrientes llévate mi hogar. Aguas que corren por el río Rima, en tus corrientes llévate mi hogar. La pachamanta y la guaypacha En tus riberas hay ríos de recuerdo Cuevos de amigos se juntan tus aguas De matrimonadas desde la caminia Ríos malatos, ríos traicionés ¡Ya no sufras! ¡Ya no sufras! ¡Ya no sufras! ¡Ya no sufras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! Las guanchurinas y guarochiranas son buenas mozas, pero de mal genio. Este es el tema que lo llevó a la fama, aguas que corren por el río Rima, pero su primera grabación fue Margarita Guambra, ¿no? Fundó en el año 1966 el programa Clarinas Peduanas a través de Radio Agricultura. Fue un ícono de la difusión de música tradicional. Luego este programa se convirtió en una productora musical teniendo filiales en provincia como Radio San Juan, Radio Tarma, Radio Minería de la Orolla, Radio Andina de Huancayo y Radio Chincha y Cocha de Junín. Su música tradicional andina de Picaflor de los Andes era de tal trascendencia que traspasó fronteras. Tal es así que el comediante Mario Moreno Cantiflas lo invitó a su país, México, para algunas presentaciones. Víctor Alberto Gilmaime, el gran Picaflor de los Andes, fue secretario general y fundador del sindicato de artistas folclóricos y secretario del círculo de comentaristas del folclor peruano. También fue dirigente de diferentes cooperativas de trabajadores del mercado. Víctor Alberto Gilmaime en los años de su vida las pasó y nosotros sabemos que de verdad ese mal que siempre lo invadió y lo aquejó hasta postrarlo en una silla de ruedas. Pero él era feliz, feliz porque su voz no se apagaba, porque a través de su garganta salían esas canciones que él componía. Y así vivió hasta el año 75 mi padre llevando lo que es lo nuestro y así recorriendo sus provincias y sembrando, sembrando este cariño que hoy es el fruto de ese sembrío de amor, de cariño, de verdad. Muchísimas gracias por todos estos saludos que se van hacia el cielo y que este programa siempre lo está reconociendo, ese trabajo fuerte de este gran guerrero. Y sé que muchos artistas hoy en día de verdad están acordándose que era un día tan especial de encontrarnos en ese cementerio El Ángel. Nosotros vamos a seguir con los saludos y poquito a poquito vamos a salir saludando y contarles un poco la historia de Víctor Alberto Gilmaime, el gran pitaflor de los Andes. ¡Feliz cumpleaños para el grande, los grandes, don Víctor Alberto Gilmaime, el gran pitaflor de los Andes y un saludo muy especial para mi madre que está de cumpleaños. Norma Sán Chávez, huancabelicana, residente en Lima, San Juan del Urigancho. Un abrazo fuerte para todos los amigos y amigas que este 8 de abril están cumpliendo años como don Víctor Alberto Gilmaime, el gran pitaflor de los Andes. Dora Boom, un saludito muy especial para el señor pitaflor de los Andes hasta el cielo. Mis respetos, lindos recuerdos con sus canciones. Hermelinda Chilquillo, saludos para la familia Sánchez, brillo. Luis Vega, saludos desde cinco jaujas de parte de Rosa Correa, Torres. Pitaflor de los Andes, gran pitaflor de los Andes por siempre en nuestros corazones. Edi Briceño, esa música me llena de emoción porque recuerdo a mi padre, que Dios lo tenga en su gloria como le gustaba, como gran tarmeño. Vidal Maita Quispe, feliz cumpleaños, Picacho, como tarmeño, que fui tu fan e hincha a dedicarte una buena desde el cielo que ya pronto vengo. Dice, qué lindo, de verdad, esto es lindo. Hoy, acá está pues una persona que estuvo mucho tiempo al lado de mi padre, desde joven hasta su adultez. Mi tío Gregorio Artica desde la Argentina nos dice, Hola sobrina Soyla, cómo no recordarse de los cumpleaños de tu papá Alberto Gil, que Dios lo tenga en su gloria, junto a mi hermanita Lidia Artica Gil. Besos al cielo que están celebrando arriba con los ángeles. Mi tío era uno de los que disfrutaba de los cumpleaños de mi papá, de los cumpleaños de mi madre. Ahí en la casita de San Juan de Miraflores, en Pamplona Alta, en el horizonte, San Juan de Miraflores, pues la casa se llenaba de gran cariño, de grandes amigos, artistas, músicos y familiares. Ese día era un día tan especial, pues los chiquitos nos íbamos a los cuartos y ellos festejaban. Pero era lindo ver a nuestros padres festejar y disfrutar ese momento, de verdad. Pedro Cañani Palpa, hoy también cumpleaños mi madrecita Constantina Palpa, claro, de Tarma. Gracias a Dios la tengo viva y que el Señor te mudará y te rame sus bendiciones. Gracias a ti. Un abrazo fuerte, saludala mucho a tu mamita, quírenla mucho, y gríenla mucho, hoy más que nunca, que es tu día. Enrique Porras Pucio, feliz cumpleaños tío, el genio del Guaytapayana. Tu voz inolvidable, saludos prima desde Huancayo, felicitaciones al programa. Feliz cumpleaños, un abrazo saludo, de verdad Enrique, gracias. Juan Carlos Trujillo, un feliz cumpleaños para el gran picaflor de los Andes. Gregorio Artica, soy Lita, mándale un saludo de cumpleaños a mi hijo Guillermo Artica, que hoy cumpleaños, un abrazo fuerte, ¿sí? Nos vamos a la develación del monumento en el 2017, el reconocimiento de los hijos de Víctor Alberto Gilmaima, la familia Gil Artica. Vamos con esa develación del gusto, ¿sí ya? Ahora sí. Uno. Uno. ¡Vamos! Y tres. ¡Ahí está! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Picaflor de los Andes ¡Gracias! ¡Picaflor de los Andes! ¡Gracias! ¡Seninda! ¡Seninda! Tarde el mañana no vuelvas a verme Mis sentimientos, mi amor se habrán muerto Tarde el mañana no vuelvas a verme Mis sentimientos, mi amor se habrán muerto Pero mi nombre será tu caldoario Y mis recuerdos, tu eterna conmía Pero mi nombre será tu caldoario Y mis recuerdos, tu eterna conmía Estuvimos viendo la develación del busto en el año 2017 Recordar ese momento de verdad nos puso un poco nostálgicos Porque muchos años, desde 1975 Mi papito pues en el cementerio El Ángel estuvo en un nicho Pabellón Santa Agatha, que muchos lo recuerdan Muchos amigos en esa época Gran multitudinario de gente, de verdad que lloraban Yo pues una niña todavía asustada 42 años en el nicho En ese pabellón Santa Agatha Desde mucho tiempo, yo creo que era un sueño inalcanzable Mi mamita prácticamente se fue sin ver esto Pero a Dios gracias en el 2017 Los hijos, ese sueño para nosotros fue algo cumplido Yo creo que le dimos el reconocimiento como padre y como artista ¿Para qué? Para que sus artistas o sus amigos Tengan donde llevar quizás unas flores de ese cariño Porque como dice, no hay un detalle más hermoso Que a veces reconocer, no con un ramo de flores Sino con un cariño quizás Al ser que uno admira, al ser que uno quiere Y nosotros al bajarlo a una tumba Mi padre con mi madre Yo creo que fue el reconocimiento más grande O el cariño más grande que nosotros le damos a estos dos seres Que por ellos nosotros estamos vivos Que por ellos estamos en este mundo, de verdad A mi padre, don Víctor Alberto Gilma y Melgrán Picaflor de los Andes Y a la señora Lidia Artica de Gil Que hoy lo tenemos pues en ese monumento Esperando a todos sus amigos, de verdad Hoy día, como digo, hubiera sido un día maravilloso De darle reconocimiento Pero por nuestra salud y de verdad Por nuestra tranquilidad Estamos pues en casita Con nuestra familia Viendo claridad peruana Dándole este reconocimiento Muchísimas gracias Vamos un poquito siguiendo Hablando de las distinciones en esos años Que don Víctor Alberto Gil gozaba Pues fue premiado con las más importantes distinciones Desde esa época Como el disco de oro Por ser el intérprete que más venta tuvo El micrófono de oro El nailán de oro El circe Que para obtenerlo Era evaluado por el círculo de cronistas De espectáculos como Guido Monteverde Y Linda Guzmán Y Emilio Peláez Montero Para mi padre pues Esos reconocimientos eran grandes Eran yo creo que de gran referente Como que el trabajo que él hacía Pues era muy reconocido De verdad Obtuvo muchos diplomas De instituciones cooperativas Como gran intérprete De nuestra música nacional Y su gran aporte A nuestra cultura Don Víctor Alberto Gil Mayma Yo creo que pues Tuvo una Una trayectoria hermosa Yo creo que Y más que todo Podemos decir Que dejó Un camino Yo creo que Casi limpio Para esos grandes guerreros Pioneros Para esos grandes Pioneros Y hoy Jóvenes Valoros Nuevas generaciones Que a través de sus canciones A veces piensan Que inclusive Que Víctor Alberto Gil Mayma Y Emilio Peláez Montero Los Andes Sigue vivo Físicamente Pero él vive A través de sus canciones Hoy más que nunca A través de su programa Y hoy se está viendo A través de los corazones De esos grandes Amigos Hijos De esos grandes Artistas Y gran público De verdad Que hoy sigue Con nuestra generación Y hoy hacemos historia También nosotros Y enseñamos a valorar Nuestra identidad A nuestros hijos Vamos con los saludos Y poquito a poquito Seguiremos Hablando Y recordando A Don Víctor Alberto Gil Mayma Y recordando todo Desde que empezó La revelación De verdad Ahí en ese momento Pues ya soy La Gil Artica Estuvo adelante Con clarinadas peruanas Y con todo lo que se trata De mi padre Don Víctor Alberto Gil Mayma En el gran Picaflor de los Andes Pero atrás mío Al lado mío Están mis hermanos Mi familia Gil Artica Edi Briseño Saludos para mi papito Que le gustaba mucho Si él tenía mucho Disco de Picaflor de los Andes Teodoro Briseño Lima Angélica Guay Guayaflores Feliz cumpleaños Picaflor de los Andes Siempre tus canciones Estarán presentes Grover Kutipa Saludos desde Moquegua Perú Katerin Guamení Rixe Un abrazo Hasta el cielo Picaflor de los Andes Cómo nos acompañamos Cómo no acompañarte En tus santos Y tú con tus canciones Nos acompañas Lo nuestro Muchos éxitos Señora Zoylita Qué alegría A ver Ay A ver Acompáñanos Muchos éxitos Señora Zoyla Qué alegría Ver que los hijos Sigan las costumbres De sus padres Gracias preciosa Sayut Buenos días Para agradecerte Un feliz cumpleaños El mejor cantante Que es el Picaflor de los Andes Saludos para ustedes También señor Zoyli Para toda la familia Que Dios me la bendiga Edi Briseño Feliz cumpleaños Picaflor de los Andes Ahora estarán juntos En el cielo Cantando sus bellas canciones Con mi papito Piotro Briseño De verdad Ayer fue la serenata Hoy día pues estará Una fiesta grande Ahí en el cielo Con sus grandes artistas Grandes compositores Grandes cantantes Que hoy después están Al lado de Picaflor de los Andes Grover Cutipa Escucho todas sus canciones Desde que era niño Soy un joven Que valora mucho La cultura del Perú Feliz cumpleaños Gran Picaflor de los Andes Siempre serás inmortal En nuestros corazones Aida Graviel Lucero Ya faltaba Aida De verdad Feliz cumpleaños Al gran Picaflor de los Andes Hoy estarás celebrando En el cielo Junto a tu mamita Y tus hermanos Lidia y Walter Y los abuelos Que además compañeros Que están a su lado De verdad Todos mis seres queridos Dios mío Gino Abel Cangalaya Ramos Buenos días Saludos para mi linda familia Antañé Huancayo Ramos Gapari Para Picaflor de los Andes Alex Artica Un abrazo fuerte Para ti Alex Crelio Arroyo Vázquez Felicidades Señora Soyla Gil Y un feliz cumpleaños Para su papito En el cielo El Picaflor de los Andes De Ulcumayo Junín Feliz Armando Nieto Aquije Buen día Yo me quedo En la casa Escuchando al gran Picaflor De los Andes Víctor Alberto Gil Vive nuestro corazón Es un saludo Para Máximo Tineo Cisnero En Pamplona Alta Saludos para Picaflor De los Andes Tenemos un saludo De Eusebio Chato Grado Desde el hospital ¿Sí? Él está recuperándose Pues ya sabemos La enfermedad Que a él o aqueja Y muchísimas gracias De verdad En la revelación de gusto Hemos visto A muchos artistas Que ahorita Lo vamos a nombrar Gracias Porque cada año Siempre nos han acompañado Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba en la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba en la mañana Cuando yo empecé a quererte Hola mis amigos de todo el Perú Les habla Eusebio Chato Grados Desde el hospital Almenaga Para felicitar a don Víctor Alberto Gil Malva El Picaflor de los Andes Que al día de hoy Cumpleaños Nuestro querido Picacho El genio De Huitapallana Saludos cordiales Para todos sus familiares Que ya están preparando El mondongo Que están preparando La pachamanca En casita Claro que no pueden hacer fiesta Porque estamos guardando El coronavirus ¿Ya? Tenemos que vencer El coronavirus Y con las canciones Del picaflor Mucho mejor todavía En aquellas cordilleras Te debe dejar un recuerdo Sangre vive y colorada En ella estará mi nombre Gracias Que bonito de verdad De verdad Nos ha alegrado De verdad El que Eusebio Nos haya mandado este audio Muchísimas gracias Eusebio De verdad Tienes un corazón Bueno De verdad Tienes también Tu gran cariño A don Víctor Alberto Gil Malva El gran picaflor de los Andes Sigue adelante Sigue luchando De verdad Y como no También agradecer Durante tanto tiempo Durante tanto tiempo Siempre Desde muy pequeña Como he dicho He visto tu imagen Apoyando Siempre acompañando A mi familia A mi mamita A mi hermana Lidia Que ellas son las que estaban Adelante En cada año De verdad Cada ocho Cada catorce Siempre ahí en el nicho Cuando mi padre estuvo En el pabellón Santágata En ese nicho Cuando tantos artistas Empezaron cada año Después poco a poco Se fueron Pues ya No iban los artistas De verdad Ya se fueron Fueron no Alejando verdaderamente Pero siempre ese público Nunca dejó Dejó De acompañar A mi madrecita Y en ese año 2017 Cuando los hijos Ya pues Hicimos este sueño Realidad Realidad De verdad En la devaluación Del busto De don Víctor Alberto Gil Que lo hemos visto Ya Siempre ha estado También Por más que ahí Yo creo que ya Le aquejó La enfermedad Eusebio Estuvo ahí Gracias Muchísimas gracias De parte de toda Y en la devaluación Ese día Y ese día también Yo una oración Al cielo Para ti Irene Preciosa Que Dios te tenga En su santa gloria Y que estés Al lado de mis padres Para Flamante Los Andes Olga del Valle Con el grupo Ripi Sin San Que nunca pues Para Salvador Andino Para todos esos Grandes artistas Para Cariñoso De los Andes Para Norca Monzoni Irma Campomanés Para todos esos Esos artistas Que hicieron Para Anita Grados Para toda la familia Grados Luis Grados De veras Que estuvieron Y ese gran público Ese gran público Para Canario del Sur Para Héctor Manrique En ese momento Jorge García Ramos Que nunca De verdad Yo creo que Esto siempre Esta amistad Se ha fortalecido Como dice De año tras año Con mis hermanos Y hoy Con Soy la Gil Y hoy ¿Por qué? Por el este Por este hombre maravilloso Por este artista Que ha dejado estos frutos Y nosotros El cariño de hijos Por ese padre De veras Maravilloso Gracias Muchísimas gracias Y así poquito a poquito Vamos a seguir saludando A todos los artistas Que en ese momento Se hicieron presente Cada año Edan Alan Feliz cumpleaños Mi cuñado Siempre La familia Siempre tiene que estar De verdad Ni mira De verdad Que no nos podemos Ni siquiera juntar Por lo que el coronavirus Feliz cumpleaños Víctor Alberto Gilmaire El hombre El amigo El amigo El suegro Picaflor de los Andes El inmortal vive En nuestro corazón Hasta el final Un abrazo La peruana Machi de la peruana Saludos Saludos de Juliaca Saludos de Juliaca Puno Y ahí estaba Saludos de Juliaca Picaflor de Juliaca Picaflor Saludos de Juliaca Picaflor de los Andes Que grande el corazón de todos Flor Zavala Saludos Soy Lita Un saludo para Tarma Desde Satipo Para la familia Zavala Dueñas En Saxamarca El temita Por favor Sacrilegio Un abrazo Desde la Celo de Satipo Un abrazo Un abrazo fuerte Para Tarma Un abrazo fuerte Para Tarma Tarma Bella Perla de los Andes De verdad Picaflor de los Andes Le robó el corazón Pues una Tarmeña Con esta música Saludos a Holguita del Valle Vamos ¿Dónde estará el corazón? Oigo tu palpitar ¿Dónde estará el corazón? Oigo tu palpitar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar Y no te oigan sorriosar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar Y no te oigan sorriosar Perdiste esto Por buscar la vanidad Vuelve a querer otra vez Pero a la sinceridad Acuérdate corazón Rebelde fuiste una vez Acuérdate corazón Rebelde fuiste una vez Tú no sabías perder Ni menos con padecer Tú no sabías perder Ni menos con padecer Pobrecito corazón Son las cintas para sufrir Y lloras todo el error Por los alberen vivir Fracasaste una vez Por querer la vanidad Vuelve a querer otra vez Pero a la sinceridad No sabíatwixe ni menos con padecer Vuelve a querer la vanidad Fzyć mejor zzle A la sinceridad A la sinceridad Pero a la sinceridad Que sea Es bar gallal En fin En fin No sabías Si Chury que saca fuerzas del dolor y diles que sabes amar y no te voy a sollozar. Así vive y así vivirá nuestro picaflor de los Andes a través de sus canciones y hoy más que nunca, este 8 de abril, pues nos hacemos presentes para darle siempre un cariño, un amor y que se vaya hacia el cielo todos estos grandes deseos, de verdad, este cariño maravilloso que a través de virtual, de verdad, de las redes sociales y a través del programa Clarina Peruana y a través de la página sitio oficial picaflor de los Andes, vemos que picaflor de los Andes no ha muerto, que sigue latente, que sigue ese hombre humilde, ese hombre guerrero, ese hombre andino luchando por lo que es nuestro folclor, ahí con su voz, con su canto, siempre adelante, a él no le importaba de verdad estar en una silla de ruedas, él siempre estaba ahí con su canto, él siempre alzaba su voz, alzaba su voz inclusive de protesta porque quería que todos los artistas, pues, sean buen reconocidos y que tengan la ley del artista, que hasta ahorita no sale, Dios mío, ¿qué pasa con esa ley? Todos los artistas de verdad, hay muchos artistas que no, que viven del día a día de verdad, son artistas que no solamente dan ese arte o ponen su voz, son artistas que son ambulantes, que son de bajos recursos, para ellos, a ver, a ver si el gobierno o a una identidad en ese momento, les puede ayudar, de verdad, porque estamos pasando una crisis muy dura, tanto de miedo, de incertidumbre, de cómo vamos a terminar, pero de verdad, no hay que perder la fe, chicos, no hay que salir de casa, siempre hay que estar. Uno de los grandes artistas folclóricos más queridos del pueblo, Víctor Alberto Gil Maymel, Gran Picaflor de los Andes, hoy más que nunca, su voz se eleva, su voz se eleva, así es hermoso, Guaitapallana, que hoy está mirando, pues, todo el Valle del Mantaro y del mundo entero, esa voz que nos acompaña y que ha pasado fronteras, sigue pasando fronteras y sigue por nuestro corazón, aportando siempre en nuestro corazón, ahí apoyando con este corazón que hoy lo tenemos presente. Muchísimas gracias, Antonio Col, que hermosos recuerdos que nunca pasarán de moda, Porfirio Yucra nos está viendo, Albert Culla, qué bonitas letras, mi acuerdo de mi padre, saludos desde Barcelona, España, qué bonito programa, saludos para la familia Culla Arango, España, un abrazo fuerte para ustedes también, sabemos todo lo que están pasando o estamos pasando, todo es a nivel mundial, hay que hacer caso nomás, quedémonos en casa, quedémonos en casa. Carmen Avellance, qué lindo programa, recordando siempre sus lindas canciones inmortales y yo recuerdo mi niñez, que sigan los éxitos desde Chile. Felicitaciones, Picaflor de los Andes, que cumplan muchos años más de vida, que siga adelante con tu linda música y que sigas alegrándolas a la gente, gracias, Raúl Martícora, John, feliz cumpleaños, Picaflor hasta el cielo, música que me trae recuerdos a mis abuelos, Néstor Martícorena y Julia Yarupaita, ellos son de Huancayo, buena música, presente, qué bonito, de verdad, qué lindo, de verdad, sentir todo este cariño y que hoy a través, pues, de mi persona, yo siga transmitiendo sus cariños, sus buenos deseos a mi padre, porque esto se va hacia el cielo, hacia donde él está. Johnny Cien, Retorno Marquina, éxito, carretera de mis penas, vamos a ver si ponemos carretera de mis penas, feliz cumpleaños, Picaflor de los Andes, saludos para mi papito en el cielo, Teodoro Briseño, Anthony Rojas, orgullo netamente Huanca, Santiago Pipa Ramírez, hermosa conmemoración de onomástico del señor Víctor Alberto Gilmán, recordando astro de la canción Huancaína, sus canciones nunca pasarán de moda, felicitaciones a sus familias por difundir sus éxitos de oro, que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Vamos con los temas, sí, Sánchez Sánchez, feliz cumpleaños, el gran Picaflor de los Andes, de parte de la señora Zoraida Sánchez, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, Víctor Alberto Gilmán, el Picaflor de los Andes, el inmortal genio del Guaytapayano, un abrazo infinito de mi cuñado y de toda la familia de mi hermana y todos sus seres queridos, gracias papacito, papito, de verdad, gracias por darnos esta vida maravillosa, gracias por darnos este fruto maravilloso que tú sembraste, padre mío, gracias por darnos esta vida, gracias de verdad, padre, que en nosotros sembraste la semilla de la humildad, del amor, del cariño hacia muchas personas y hacia nosotros, gracias, padrecito. Ponemos, ponemos los locutores que hablan en el cementerio, sí, vamos a ver entonces a todos los amigos que en ese momento se hicieron el presente con unas palabras en el cementerio cuando estuvimos pues en la revelación de busto de mi padre, ahí vamos a ver un poquito a todos los amigos que en ese momento quisieron darle o brindarle una palabra al gran Picaflor de los Andes, al amigo, al artista, ¿no? Al ser que en ese momento pues les hacía alegrar. Chino, Abel, Cangalayo, Ramos, buenos días, saludos para mi linda familia, Antañez, Huancayo, Ramos, Gaspar, Quello, Arroyo, Vázquez, felicidad, señora Soyla, aquí un feliz cumpleaños para su papá en el cielo, el Picaflor de los Andes, feliz amando nieto a Quije. Buen día, señora Soyla, yo me quedo en casa escuchando al gran Pica, a don Víctor Alberto Gilmán, que vive en nuestros corazones, un saludo para Máximo Tineo Cisnero en Pamplona, altos saludos. Rojita C, grato recuerdo en el día del cumpleaños de nuestro Picaflor de los Andes, máxima expresión de la composición y del cantar Huancas, su arte y su cariño perdurarán en nuestra cultura peruana. Machi de Verace, que linda canción me hace recordar a mis padres cuando lo escuchaba y bailaba, gracias. Machi de Verace, saludos, amigas, desde Milano, Italia, muchísimas gracias. Luis Enrique Romo Lozano, Esther Giovanna García, saludos para la familia García, Yassaca, en el Callao, que Dios me lo bendiga. Paul Quintana, grande Picaflor de los Andes, sus canciones siguen vigentes. Johnny Henry Torres Marquina, muchísimas gracias. Fuyorola Pomayo, Pomalía Álvaro, feliz cumpleaños hasta el cielo para el grande de la música peruana. Picaflor de los Andes, por tu santo, viva el Perú, viva Picaflor de los Andes. Nuevas generaciones, saludos desde Matucana, Guarachirí. Un abrazo fuerte para Jorge García Ramos. Señoras y señores, vamos a dar inicio a este desfile musical. Yo creo que son innumerables los artistas nuevos, algunos que, bueno, nos conocemos, pero soy la que se va a encargar de invitar a dos locutores. Yo lo único que conozco es a los de mi profesión, a Julio Hector Manrique Alagón. Permiso con ustedes, amigos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos, Julio. Qué gusto, una vez más, un momento más que pasar con ustedes y sobre todo ver rostros bastante conocidos que durante las muchas actuaciones de Víctor han estado siempre con ella. Me agrada verlos a todos ustedes, a propios y extraños, los propios son precisamente aquellos admiradores directos de Víctor que conocerán su trayectoria. Y los centrados, los que se van llevando en los últimos tiempos, pero que también se merecen todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio y sobre todo con esa admiración que cada minuto de sus vidas están mostrando a una figura que está prácticamente trascendiendo los tiempos. Ya prácticamente después de 44 años, pocas personas se pueden acordar de algún intérprete. Muchas ocasiones, muchos ídolos, muchos cantantes han desaparecido hace 20 años y casi nadie se conoce de ellos. Sin embargo, el pueblo se está acordando de una figura de Víctor Alberto G. Picafúr de los Andes por su extraordinario cariño a nuestra música, por su dedicación, por su talento y sobre todo por el sentimiento de mostrar nuestro canto y el sentimiento del pueblo. Con mucho gusto, agradezco a todos ustedes y quiero felicitar en forma especial a la familia total, así quiero verlos reunidos. Desde hace algunos años están precisamente reunidos los últimos 8 o 10 años, están ya permanentemente ellos mostrándose ante el público como una unidad que pienso que pienso debe ser etria, impercedera, inolvidable y total. A Carlos, a Zoila, a Nelly, a María, a Alfredo naturalmente y quiero hacer un otámito especial para el hermano menor, el verdadero Chiquitín, a quien Víctor me dedicó esa hermosa canción que ustedes ya conocen. Víctor está cumpliendo desde hace una buena cantidad de años una tarea extraordinaria. Él, a través de su estado en Huancayo, ha estado cultivando amistades en el gobierno regional, en las municipalidades distritales, en la municipalidad metropolitana de Huancayo para que a su padre le dé un homenaje todos los años. Y todos los años, cronométricamente, siempre en Huancayo se vea su homenaje a Víctor. Creo que es mejor que el que se le da en Lima, no al que le da con nosotros, sino al que le da con mucha otra gente. Y así yo quisiera, aparte, perdónenme una idea, quisiera que todos los artistas que le han fallecido tuvieran de parte de su familia, de parte de su gente, eventos como este, a un parangón para que lo hagan, para que sigan bien, y no que sea solamente Picaflor, sino todos los artistas que reciban este homenaje. Gracias por la invitación, Soyla. Como ustedes siempre estamos unidos también, y especialmente con mi amigo. Creo que el único amigo de Víctor Alberto Gil, de aquellos tiempos, de sus inicios, está acá. Gracias. Gracias, Julio. La verdad para nosotros es un recuerdo maravilloso, al menos la que habla. A él lo conocí desde muy pequeña en la casa, muy gran amigo de la familia, y mi hermano Carlos Puñalá. Carlitos, ¿se presenta? Bueno, yo creo que Soyla tiene razón. Julio forma parte casi de la familia. Tu corazón es un suerte, por ejemplo, es un tema del que habló dos años, que es un poco de lo que vamos a escuchar. Pero también quiero agradecer a muchísimos amigos que se han dado sí el día de hoy con nuestro amigo el locutor de La Odoya, Huatuko. Empezamos, empezamos con la presentación. Al señor Huatuko, eres el locutor de La Odoya. Muy gentil, para el doctor, muchas gracias. A tu compañero, muy gentiles. Por el año 75, yo trabajaba en Radio La Odoya, en La Odoya, en La Odoya Nacional, en Concavero. Y ahí tuvimos la noticia en la inicia. Dimos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué en Chile tenía un primo, Carlos Quispe, Huatuko, que trabajaba en el hospital de Chile? Me dio una llamadita para entonces, en septiembre. Dijo, Oscar. Y la flor de Rosario se ha muerto, no te creas, por favor, porque él ya estaba malito. Soltamos la noticia para Radio El Sur, para entonces. Por primera vez sacamos la noticia, claro, de La Odoya, para Caliúna. Sería largo, enumerar, la trayectoria de este gran evento nacional. Yo tengo la cadena de mercados en San Juan de Durian, que ha traficado más de 30 años por acá. Cualquier cosa para apoyarlos. Y a diario, no es exageración, a diario, difundo, lo tengas de Víctor Alberto Gil, Picaflor de los Grandes. Y que justo estamos el día de hoy en este municipio nacional. En Maralos, en los niños, en el dinero, y lo verás que sigamos con ese íntazo. Y seguir apoyando, no solamente a Víctor Alberto Gil, a muchos grandes, porque son pocos los compositores y autores. Víctor Alberto Gil era compositor y autor. Gracias. Permiso. Gracias, Luis Cruz. Hija de Pastorita Guaracina, por favor. Esa palabra para ella. A todos los niños. Es una alegría podernos humil, porque todos los que estamos presentes, no solamente queremos a Víctor Alberto, porque no cabe en mis pensamientos que haya una persona que no quiera a Víctor Alberto. Sobre todo, admiramos a Víctor Alberto, y reconocemos en él el gran aporte que ha dado para la música rica. Es verdad que es el genio de Huerta Payana, pero el Picaflor de los Andes lo quieren en Ayacucho, lo quieren en Tierra, en Ancash, en Arequipa, en Puno, porque fue un cantor del pueblo, y a través de su música, y transformó solamente sentimientos. Y luego, huyó un país donde había mucha discriminación, una inclusión de la música rica, menos del hombre del Andes y la mujer del Andes. Por eso debemos reconocer en este gran personaje, el Capor de los Andes, a un gran cantor, pero sobre todo a un luchador del pueblo, que a través de su canto usó una herramienta de unión de las regiones, y por eso viven nuestros corazones. Cuando escuchemos un agua gozada, cuando cantemos un chiquitín, cuando veamos todos esos caminitos de Huancayo, siempre tendremos a Picaflor de los Andes presente, porque gracias a su canto, la música vina, con un brillo, y por supuesto, va a ser mantendrán al nivel de altura, como él lo llevó con otras generaciones. Muchas gracias al pueblo presente, de su padre, de mi querida madre María Alvarado Trujillo, que aseguró en este momento a una fiesta en el cielo, cantando Pastorita, siguiendo por la Picaflor de los Andes, sumiéndose Flor Pucarina, y agregándose al grupo Giliero del Huascarán. Para todos ustedes, muchas gracias, porque mientras nosotros sigamos escuchando, mientras sigamos disfrutando, cantando sus canciones, ellos vivirán. Picaflor de los Andes, presente. Picaflor de los Andes, presente. Ahora, siempre. Ahora, siempre. Gracias, Lucia Elena. Hola, buena. También escuché las palabras de otro gran amigo, Jorge García, de Radio U. Pedicito, por favor. Jorge, hola. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos, a la familia. Agradecerle, como siempre, la invitación a ustedes, porque veo que siempre Picaflor de los Andes vive en el corazón de cada uno de nosotros a través de su música, a través de sus composiciones, y qué importante es la unión de la familia que todos los años ofrende el homenaje, no solamente a la persona, sino a la artista, intérprete, con gusto. A cada uno de ustedes, las gracias por ser partícipe de este reconocimiento a la familia, mantenerse siendo reunidos para que Picaflor de los Andes siga viviendo y aumentando mucho más a esta nueva generación que de repente no conocen la trayectoria, pero todos ustedes lo conocen. Para Picaflor de los Andes voy a pedirles un fuerte aplauso como se merece ayer hoy en siempre. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Esencia de empate inmortal. Y si estamos bien, de salud vamos a aplaudirlo bien. ¿Se puede? Arriba la franja. Fija la franja. Todas las mujeres de Perú. Picaflor de los Andes. ¿Qué haces ahí arriba a tu rueda de la misma reina de los Andes? Meditando en la friandad de aquella tarde, reposando el guía de tu cabeza entre tus tornidos brazos, rastreando huellas en el silencio más, buscando y penetrando vidas destinos. Picaflor, Picaflor de los Andes. ¡Para este la fama para él! ¡Ele se cumple el día de hoy! ¡El fuego de ayer es hoy! ¡Cuidado a Dios y el noción! Lo que significa, señores y señores hermanos nuestros, que la mano del tiempo no nos ha robado, ni siquiera un solo instante, nos ha robado el derecho de penetrarnos y compenetrarnos cada día más por nuestro inmortal Pikachu, el genio del Guaytapallana. ¿O ustedes se han olvidado de Pikachu de aquellos? ¡Levanten la mano donde la promoción de Pikachu! ¡Picaflor! ¡Dime la promoción! ¡Ahhh! 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 Por ahí estábamos una tarde de esas brusmosas en un asiento de villano que se atestaban que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar, más allá del diablo, un poquito más arriba, aunque así paralelo como la pocha, pero más arriba aún la decida, de hecho, cuando tú vayas y oyes que está en el cielo, por supuesto que está en el cielo, ¿cree o no? ¡Sí! Está en el cielo hace rato, se cura el hijo delante que está en el cielo y nosotros también vamos a llegar al cielo, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Qué es lo que cree? No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte en el alma y aún viven todavía. La vida, la vida no es la vida que vivimos, la vida es el amor, es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. ¡Viva Picasso! ¡Más fuerte! ¡Viva Picasso! ¡Viva Picasso! ¡Viva Picasso de los Andes! 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 Muchas gracias le bon gira. ¡Chévia! con ustedes amigos es un estudiante de derecho a través de Bonilla Fuega y vamos a recibirlo con el aplauso que se merece a ustedes amigos muchas gracias a toda la familia a todos los artistas comunicadores también nos reunimos en esta tarde muy especial en esta tarde en el cuello que nosotros siempre mantenemos ese corazón ese amor por la música de Don Martíctor Alberto Villamayma de su eterno Picaflán de los Andes o también conocido como el tío del Guaytapallana se recuerda un año más desde que partió a la eternidad un año 13 de julio de 1915 por mi parte como siempre presente en toda su música yo tengo que mencionarles que Picaflán de los Andes es un artista porque así siempre será un artista que marcó una época totalmente importante en la historia de nuestra música que no va a darse un control un artista que se levantó muchísimo a su época con composiciones únicas resaltando distintas temáticas el romanticismo el amor por la tierra todo ese talento guapa que tenía dentro del cuadro el distrito común por el cual se presentó yo quiero que le demos un fuerte aplauso para que se escuche desde el cielo a Don Martíctor un artista que se levantó un artista que se levantó un artista que se levantó siempre presente en nuestros corazones claro que sí agradecer una vez más a la familia de la vida de Tlainá pero andas por esta oportunidad que me brinda para poder darle unas palabras de siempre teniendo presente a Don Víctor que hermoso de verdad es revivir ese momento maravilloso de grandes amigos de grandes locutores que conocieron que vivieron cuando mi padre estaba vivo han vivido un poquito con él han hecho historia de verdad es grande es grandioso ver a Julio Héctor Manrique Aragón ver a nuestra siempre querida amiga Luz Helena Romero Alvarado nuestra hija de nuestra gran pastorita Guaracina de verdad a Jorge García Ramos un gran amigo de familia de verdad y esa nueva a Pechito Guaralino que también ha vivido el arte ha vivido muy cerca con la familia Gilartica gran amigo de mis hermanos gran locutor de clarinadas peruanas y esa nueva generación de Moisés Aguirre Guerrero que hoy tiene un programa lo mejor del Perú y sus regiones nieto de nuestra licenciada Rue Estacio muchísimas gracias en ese momento de verdad hoy lo han visto ustedes de verdad para nosotros eso era algo maravilloso son recuerdos que se van guardando en nuestro corazón y es verdad la vida la vida no termina cuando uno acaba al contrario allí comienza uno vive 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 y vivirá por siempre de verdad muchísimas gracias hemos visto cuán público cuántos artistas a Manuel Aguilera gran periodista también lo hemos visto en ese momento a grandes artistas que en ese momento estaban estaban esperando en que sea unos cuantos minutos de poderles ellos darles ese reconocimiento con una canción con una canción del grande don Víctor Alberto Gil Maymel Gran Picaflor de los Andes muchísimas gracias nosotros seguimos con la programación y seguimos con los saludos y vamos a seguir recordando un saludo por sonomástico y es verdad perdón es verdad lo que dice Luz Helena hoy el cielo y hoy más que nunca también seguirá en fiesta con la pastorita con nuestra pastorita Guaracina con nuestra flor Pucarina con el Zorzar Negro con Jiguero del Huascarán con hoy más que nunca va a estar también nuestra Irene del Centro pues y muchos artistas de esos momentos como Juan Bolívar también y muchos compositores van a componer qué hermosas canciones hoy yo creo que el cielo pues va a estar más más brilloso más claro porque hoy es el día del gran picaflor de los Andes y nosotros acá en la tierra dándole este reconocimiento como hijos clarinadas peruanas y la familia Quilartica y ustedes como público a través de las redes sociales dándoles pues o van dando sus deseos sus buenos deseos y sus cariños a través de estas letras y estos segundos que ustedes roban a su a su familia para poder pues brindar esos esos saludos muchísimas gracias a Martín Taipe Sánchez un saludo por su nomás y con el más grande intérprete folclorista Víctor Alberto Gil quedó grabado en el corazón Flor Zavala hola Florcita mi prima saludos un saludo para Tarma desde Zatipo para la familia Zavala Dueñas en Sazamarca el temita por favor sacrilegio un abrazo desde la selva de Zatipo Antonio Colque hermosos recuerdos que nunca pasarán de moda Porfirio Yucra Alberto Cuya que bonitas letras me hace recordar Carmen Abel Yance que lindo programa Toribio Cama felicitaciones picaflor de los Andes cumplo muchos años más que sigan adelante Raúl Marticorena John feliz cumpleaños picaflor hasta el cielo su música que me trae el grande recuerdo de sus abuelos gracias Flor Zavala saludo de Zatipo para mi hermano Lince Surco San Juan de Miraflores cuídense hermanos los extraño no poder verlos a todos los extrañamos nuestros seres queridos saludos Johnny Henry Torre Marquina Eddie Briceño Anthony Rojas gracias Sánchez Sánchez Edan William Mauro Feli Flores Paredes una vez más desde la bella Tarma saludos a Claina Peruana de nuestro picaflor de los Andes los difusores que al escucharme recuerdo como si fuera ayer compláscame con el tema picaflor talmeño Flor Zavala muchísimas felicidades para nuestro gran maestro y saludos para el cielo de la familia de Saxamarca José Ubaldo José Ubaldo Peralta Guillén feliz cumpleaños picaflor de los Andes desde el cielo cantando claro que sí Flor Zavala muchas felicidades para el más gran maestro picaflor que vivirá en nuestros corazones Raúl Manticorena John feliz cumpleaños picaflor desde el cielo saludos para Oscar José Antonio Bardales coronel buenos días clarinadas peruanas feliz cumpleaños al gran picaflor de los Andes Jorge García Ramos se hace presente como todos los tiempos en memoria del inmortal Víctor Alberto Gilmaima picaflor de los Andes cantor que dejó un legado que nuestro canto popular para nuestro canto popular merecido reconocimiento recordando su cumpleaños saludos gracias Jorge muchísimas gracias por ese gran cariño vigente a mi padre Dori Roan que si en sus canciones para mi en uno de los mejores es uno de los mejores sobre todo por la letra que siempre nos regalen sus canciones Pedruno Marcelo Limachi Mary Merlo sus recuerdos siempre quedarán en nosotros por todas esas hermosas canciones que nos deja la letra son inspiraciones en cada momento de nuestra vida muchas gracias por seguir transmitiendo esas canciones Dios me la bendiga un temita por favor sacrilegio también quiero hacer llegar este pedido de cumpleaños que se me quedó pendiente para Angélica Suárez Cárdenas de su hijo José Luis Cárdenas que ella está en Huancayo que la haya pasado muy bonito muchísimas gracias muchísimas gracias vamos con el tema Sor Sor Salito Sor Salito en la voz de Víctor Alberto Gilma en Melgrán Picaflor de los Ángeles Sor Salito o Chihuacito claro que sí chihuacito que va bailando chihuacito que va bailando por su chicha arboltera por su chicha arboltera cuéntame toda aventura cuéntame toda aventura para ver bien mi camino para ver bien mi camino ¡Gracias! Juan Agüeyo, su lengua Chihuacito, que vas cantando, ¿no? Hermosas canciones, hermosos temas que siguen viviendo en nuestros corazones. De verdad, muchísimas gracias. Son tan nostálgicos, de veras, todo este cariño que ustedes transmiten en cada comentario. Ustedes no crean, este, mi corazoncito y mis ojitos a veces se llenan de lágrimas, de veras, porque al artista, ustedes, de verdad, mi padre dejó mucho lo que es el fruto maravilloso y yo creo que en cada canción nuestros seres queridos viven. En cada letra nos viene o recorremos esos recuerdos de antaños en nuestro terruño, en nuestra sienda, en nuestra chacra, en nuestra casita, esa casita de cuatro paredes bajas, de techo, rojas, tejas, puerta estrecha y sin ventana, ¿no? Como él recordaba su casita. Como él, en el O'Play, Bodas de Plata, con sus recuerdos y con su puño y letra, empezó a escribir y eso fue plasmado en ese LP, Bodas de Plata. Es algo maravilloso, de verdad. Cada año nosotros, pues, en este momento lo recordamos y yo creo que cada hijo tiene un recuerdo del momento que vivió con sus padres. Mi hermana Mary, por ejemplo, mi hermana Lidia, hoy han visto a mi hermano Carlos, a mi hermano Alfredo, a mi hermana Mary y muchos en este momento que hoy ocho, pues, nos reuníamos y que todo ese cariño que en ese momento compartíamos, preparado hoy por mi hermana Mary, ¿no? En el año pasado, porque hoy no podemos estar por lo que estamos pasando, pero era con ese cariño que mi madre nos ha dejado esa herencia, porque desde el año 1975 que mi padre parte físicamente, ella nunca dejó de cada ocho y cada catorce rendirle un homenaje con una misa, con una romería y compartir lo que ella preparaba en ese momento para brindar a lo que en ese momento fueran sus amigos y sobre todo, como digo, y lo he dicho siempre, público. Ese público que nunca, de verdad, lo dejó y que hasta ahorita hemos visto a través y tenemos estos testimonios que son estos videos hoy grabados que se publicó cada día y yo creo que ha aumentado y aumenta más con personas mayores, con personas adultas y nuevas generaciones. Por eso decimos fuerte que Picaflor de los Andes no ha muerto, que Picaflor de los Andes vive en cada provincia, norte, centro y sur, sigue vivo y hoy todavía pasa fronteras, siempre vivirá en nuestros corazones, siempre vivirá en cada peruano, de verdad. Y si algún día, de verdad, o alguna vez, siempre a veces lloré, lagrimé, mis ojos se llenaron de lágrimas, esa niña que sigue esperando que su papá venga, es esa niña. Yo solamente, de verdad, quiero agradecer bastante a todos los amigos que en ese momento se hacen presentes con estos comentarios, con estos hermosos recuerdos por el día 8 de abril, un año más que mi padre cumple, son 92 añitos, cuánto hubiera querido este padre maravilloso tenerlo físicamente. Pero la vida es así, a uno nos quitan nuestros seres queridos más rápido, a otro pues nos deja con 80, 90 y tanto, por eso cuídanos chicos bastante a sus papitos a esa edad tan maravillosa que ustedes lo tengan vivo. Seguimos con los, seguimos con lo que es este, los este, comentarios, su cariño de ustedes. Así, Manuel Aguilera, ya hemos visto a Manuel Aguilera también, nuestro gran amigo periodista, al inmortal Picaflor de los Andes recordando su fecha de nacimiento, al más grande del cantar andino, saludos para ti sola, a tus hermanos, para Carlos y en general a la familia, en nombre de Manuel y de Yudí Busto Pereda, mi Yudí preciosa, como siempre ellos también, como una familia siempre han estado, de verdad, es un cariño maravilloso, como dice mi padre, agradecida, verdad, a esas manos franca y sincera que a veces pues la vida nos pone en nuestro camino grandes amigos, grandes personas, de verdad, muchísimas gracias. A los errantes que de Leonidas se van, a nuestra Norca Monzoni, Norquita Monzoni que también se hace presente con los salidos de Picaflor de los Andes y a la familia Quilartica, muchísimas gracias, gracias a Helen mi hija que está pues también en plena sintonía, mandándole muchos abrazos para su abuelo. Nico Campos, feliz cumpleaños, Víctor Alberto Gilmaima, eterno ícono del Perú para el mundo, saludos con saludos con Madre Soyla Gila en nombre de Pascu y Chacayán, gracias, muchísimas gracias, Alberto Coras, muchas felicidades querida amiga Soyla por este magno día del Patriarca, del Folclor, Picaflor de los Andes, gracias a ustedes, ustedes son los que hacen más grandes todavía para poder difundir lo que es las canciones de Picaflor de los Andes, para seguir con nuestra cultura, gracias a ustedes, gracias por compartir, gracias por su like, gracias por seguir la página sitio oficial Picaflor de los Andes y cuando más nos unimos, cuando más trabajamos en conjunto, en hermanos, de verdad, esto va a seguir adelante clarinas peruanas, no morirá porque Picaflor de los Andes siempre vivirá y clarinadas peruanas también, gracias Alberto y gracias a todos, a todos mis amigos, León de los Andes, un feliz cumpleaños para el maestro, Pedro Urbano Solano Yauri, feliz cumpleaños señor Víctor, Alberto Gil, Picaflor de los Andes, nunca te olvidaré, solo a la muerte hará que te olvide, Agustín Huatuco, qué triste un día como hoy estamos festejando en el cementerio del ángel, muy cierto Agustín, muchísima, Valeria Osnayo, feliz cumpleaños al ícono de la música peruana, gracias a Valeria, preciosa, siempre también nos han acompañado, Ripi, San Sergio y Valeria, grandes amigos, Aníbal de Jesús, Alanya Mosqueras, saludos para clarinadas peruanas y para toda la familia aquí, la artica, se transmitía por Radio Inca, de 7 a 8 de la mañana en los años 70, Picaflor de los Andes, el más grande del genio del Guaytapayana, gran amigo de mi tío Máximo y mi padre Emilio Alanya Carguamaca, muchísimas gracias y gracias por compartir este recuerdo maravilloso, de verdad, gracias Aníbal de Jesús Alanya, muchísimas gracias, Luis Gen, Enrique Romulozano, Ricardito Hermandad, muchas bendiciones y éxitos en el programa, Pedro Urbano Solano, Yauri, feliz de compartir el programa, clarinadas peruanas, ahora sí, debes de poner mollecito, claro que sí, ahorita, Hermelinda, Tete Suárez, prima, cuídate de esta enfermedad, Ricardito Hermandad, muchísimas gracias, vamos con la música, Sacrilegio, porque nos están pidiendo este tema y claro que sí, esto va para mi padre, feliz cumpleaños papito, que Dios te tenga en tu santa gloria con mi madrecita, mis hermanos y todos los seres queridos, y está tu público, tu público que te manda todo ese cariño, viejito lindo, feliz cumpleaños, genio del Guaytapayana, Gregorio Artica Chukín, Liz del Valle, feliz cumpleaños, genio del Guaytapayana, y abrazos a familia Gil Artica, gracias Liz, también Liz, una de las grandes amigas y artistas, que con su voz le daba el reconocimiento a Picaflor del Sández y ha estado cada año, siempre, en cada homenaje, un 8 de abril o un 14 de abril, gracias Liz. Gracias. 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 Amaremos ¿Por qué creí en tus juramentos? Yo te adoré, a pesar de todo, toda tu divina, porque creí en tus juramentos, yo te adoré, a pesar de todo, toda tu divina. Y si no, no es lo que te verás, suplicaré que tú también vas allá, con lo que te adoré. no es lo que te adoré, con lo que te adoré. Y si no, no es lo que te adoré. ¡Vamos! Con mi sufrir, Miren por las vidas, por lo que te aliento, vuelan sin peligro, viviendo en pueblo, iré te lloro, que eres muy voluble, que no tienes sabor. Miren por las vidas, por lo que te aliento, vuelan sin peligro, que eres muy voluble, que no tienes sabor. Miren por las vidas, por lo que te aliento, vuelan sin peligro, que eres muy voluble, que eres muy voluble, que eres muy voluble. Papito, todavía estamos esperando que nos llames, de verdad, esperando que nos llames, pero verdaderamente con la alegría de seguir, de seguir con lo que nos dejaste, de seguir con gran cariño con este programa y que a través de lo que tú dejaste, de lo que tú sembraste, hoy nosotros somos millonarios, millonarios, pero de este gran cariño, millonarios de grandes familias, de grandes hermanos, que en diferentes provincias y a través de fronteras tenemos. Gracias, gracias de todo corazón. Eddie Ramos, por la ruta de recuerdo, es hermoso. Familia Ramos Aucayachi, desde Matucana. Poeta Ayacuchano, muchísimas gracias, Poeta. Un año más, de verdad, que a través de redes o a través de redes sociales, al menos nos estamos uniendo, como todos los años en el cementerio, pero hoy nos tocó estar dentro de casita. Poeta Ayacuchano, un año más en nuestros corazones. Picaflor no ha muerto, él siempre vivirá en el recuerdo de tus canciones. César Roberto Sotomayor. Mary, mi hermana Mary. Johnny Henry Torres Marquina, por siempre Picaflor de los Andes, alma solitaria. Aida Graviel Lucero, ¿cómo no recordar el cumpleaños de tu papá? Me acuerdo cuando íbamos con tu mamita, al cementerio El Ángel, a la misa y después a la romería, llevando chicharrones para invitar a las personas que nos acompañaban. Tengo un grato recuerdo. Muchísimos recuerdos, Aida. Muchísimos recuerdos. Zenón Antirramírez nos está viendo. Marita del Mantaro, feliz cumpleaños al gran Picaflor de los Andes, el genio de Guaytapayana. Allá en el cielo, saludos desde San Juan de Miraflores. Mi querida amiga Soylita Girartica, yo me quedo en casa con Clarinas, mamás peruanas. Javier Astete, hola prima, buen día, feliz cumpleaños a mi tío Picaflor de los Andes. Un abrazo grande hasta el cielo, su música son inolvidables, sus letras de tristezas y alegrías, bendiciones a todos los hijos y a toda la familia. Que viva, que viva, que viva, que viva por muchos años más en sus canciones. Hasta la eternidad, Picaflor de los Andes. Simón Huilca, crecí con sus canciones, don Víctor Alberto Gilmaima, el gran Picaflor de los Andes. Mollecito. Y después esto. Simón Huilca, crecí con sus canciones, don Víctor Alberto Gilmaima. También moriré escuchando tus inolvidables canciones, como mi dulce amor, maldita pasión, sacrilegio, mi nombre, nuestra casita. Como, a ver, nuestra casita, nuestra casita. Como esto que es el himno, mi dueña, Picaflor de los Andes. Feliz cumpleaños. Que Dios te tenga en su gloria. Santiago Condori, por favor, el tema, tu envidia. Mi amor, deseo que sigan. Por favor, el tema, tu envidia. Mi mayor deseo que sigan adelante con tan hermoso programa. Gracias, Santiago Condori. Andrés Gómez Gastelú. Feliz cumpleaños, Picaflor. Allá en el cielo con tus mejores amigos. Aquilino Ramos y Eloy. Vamos ahí. Dejamos de pie. El revochicito, testigo de mi santidad. Verde por el estímulo, que el estímulo vení. Encontré confiante, y reza de mi alma. Que Dios te engañe. Al tíblo en tu sombra, quiero recortar. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. La soledad que dice, y un amor de calma, no le sigo mal. Y un amor de calma, no le sigo mal. Y un amor de calma, no le sigo mal. De corte, y un amor de calma, no le sigo mal. Y un amor de calma, no le sigo mal. Y un amor de calma, no le sigo mal. Y un amor de calma, no le sigo mal. Y un amor de calma, no le sigo mal. Y un amor de calma, no le sigo mal. Y un amor de calma, no le sigo mal. Saludos de San Juan de Lurgancho. Fernando Arpi, para Fernando Arpi. Bernabé Moreno Salvatierra. Saludos, comadre, escuchando. Bernabé Moreno Salvatierra. Saludos, comadre. ¡Ay! Muchísimas gracias. Un saludo para usted también, compadre. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. No salgan en casa. Jessy Guaman, Picaflor de los Andes. Lo aprendí a escuchar desde niña cuando viajaba en el tren. Siempre había un seguidor que la interpretaba sus canciones. Son tradiciones, identidad, orgullo para los que... Un orgullo para los que valoramos la música en su máxima expresión. Feliz cumpleaños y tu recuerdo será eterno. Muchísimas gracias. Seguimos viendo los recuerdos todos. Vamos a una canción, ¿sí? Ya, entonces vamos a una canción por mientras. Vamos a las... Vamos a las canciones, ¿sí? Ok. Vamos a las canciones de Picaflor de los Andes. Porque queremos y estamos de fiesta. Manuel Requena Azcaya. Feliz cumpleaños allá en la eternidad. Mi admirador y querido Picaflor de los Andes. Su música han quedado en mi corazón y pensamientos. Saludos. Picaflor de los Andes sigue vivo en mi corazón. Lindas canciones que llegan al fondo de mi corazón. Sarita Bustamante Mato, gracias por alegrarnos todos los días en esta cuarentena. Gracias. Sarita, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos los amigos que están por aquí. ¡Ay! ¿Cuál es tu risa? No sabes que el que ríe último ríe mejor. No se native a nadie deerdistas. Un abrazo. MAO, AMA, AMA. ury sin dunha monte de nuevo! Sientes envidia. No, ah, ah, ah. Incaldisto tuatif para la suerte. ¡Gracias! 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 A mi familia toda la vida. ¡Gracias, Sarita! No joven. Nueva generación. Mire, que ese gran cariño. Porque ese cariño lo ha transmitido su papá. Sus seres queridos. Lidia Ana Rolán Polo. Muchas felicidades. Abrazos hasta el cielo. Me encantan sus canciones desde muy niña. Saludos desde Canarias, España. Lidia Ana Rolán Polo. Vive en nuestros corazones a través de sus canciones. ¿Cuántas historias habrán de amor y desamor? Que vive el Perú y su folclore. abrazos a la distancia, a la distancia Máximo Reineiro Duque de Borbón, saludos de parte de Armando Cortés Galván de Ungáscar en Yauyos y por las rutas del recuerdo, Walter Rolando de Romul y Figueroa feliz cumpleaños, Picaflor de los Andes, el gran cantautor que descanse en paz y nosotros a los que no nos gusta la buena, a los que nos gusta la buena música, les diremos siempre un abrazo a la familia, Salvador Magno Rodríguez Ureta, feliz cumpleaños Picaflor de los Andes, ahí en el cielo, acá siempre te recordaremos, a pesar que yo nací al mes, partiste al cielo, pero tus temas son mejores legados, dejaste saludos a mi hijo a ver, a su hijo allá en Pampas Tacayacaja un abrazo fuerte para él y para Salvador y para todos los amigos estamos con la música de ayer, de hoy y de siempre, retamita en la voz de Víctor Alberto Gilmaim, el gran Picaflor de los Andes 1, 2, 3, que viva el cumpleañero y de siempre, que viva el cumpleañero y de siempre, que viva el cumpleañero que viva el cumpleañero ¡Gracias! 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 Sus primeras composiciones, Retamita, Margarita Huambla, Saucecito, Mollecito y muchos temas más pues con esa voz que todavía no maduraba, pero era esa voz virgen, como le dicen, pues esa voz maravillosa de Víctor Alberto Gilmaima que cada vez que lo escuchamos pues nos alegraba los corazones y que hoy seguimos escuchando todavía y nos alegra mucho más los corazones. Les voy a leer una entrevista que le hacen a mi papá en 1969, 1969, dice Víctor Alberto Gilmaima, picaflor de los Andes, nació en Huancayo un 8 de abril de 1928. A los 20 años llegó a Lima dispuesto a conquistar sus canciones. Conforme va recordando algunos pasajes de su vida, el Pikachu se muestra feliz, no le importa nada según lo manifestado, todo lo que ha sufrido para llegar a ser alguien en el ambiente artístico. Comienzan a preguntarle, dice, ¿desde cuándo interpretas lo nuestro? Desde que tenía uso de razón, nací y moriré interpretando lo nuestro. Recuerdo en el año 1947, cuando tenía 17 años, formé una compañía andina y divulgaba nuestro folclore en diferentes asientos mineros. ¿Cuándo llegaste a Lima? Le pregunta. Fue en el año 1958. Llegué a la capital con un conjunto llamado Los Picaflores en San Mateo. Nos presentamos por Radio Excelsior por espacio de un año. Luego se desintegró el conjunto y me quedé difundiendo nuestro folclore. ¿Cuándo se decidió a ser profesional? Me decidí a ser profesional por el año 1960, cuando me presenté en la Casa de la Cultura para que me diera mi carnet de artista. Por ese año nació el Picaflor de los Andes. Observé que muchos de los conjuntos que formé y cantantes que había guiado se encontraban en diferentes, como figuras en los coliseos y muchos me habían olvidado. ¿Cuándo fue su primera presentación oficial? Le dicen... Y siguen recibiendo reconocimiento. ¿Cuándo fue su presentación oficial? A ver, 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 a ver. Fue en el año 1960 en el Coliseo Nacional, pero de manera espontánea. Es decir, durante un año actué sin cobrar nada. Fue al año siguiente que grabé mi primer disco, Margarita Wambla. Que pude cobrar en el sello Smith por algunas canciones. ¿Cuál es su récord verdadero? Fue corazón mañoso. Vendí en seis meses ocho mil discos. ¿Qué satisfacciones económicas le han dado todas estas ventas? Muchos dicen que debería ser millonario, pero la realidad es otra. Soy millonario de aplausos y cariño del público. Nada más. ¿Qué otra actividad tiene? Soy chofer profesional desde 1940, constructor albañil, entre otras cosas, por lo que todo esto me ha dado para poder poner un taller de soldadura y pintura que ahora lo es administrado por mis hijos y mi esposa, la señora Lidia Artica de Gil. Quiere agregar algo más, agradecer al público por sus aplausos, por ese cariño que me otorgan y que ojalá de una vez por todas se acaben, dice, todos los abusos que sufren los artistas folclóricos. El temel obrero fue calificado, recibe en su vida los golpes más duros que le da la vida, pero él no se aqueja, no implora clemencia. Él vive su vida lo demás, lo demás no importa. ¿Por qué picaflor de los Andes? Él es un ave que vive en toda altitud, así como yo quiero propagar lo vernacular en todas partes. Eso fue la, que le hacen una entrevista a mi padre, un diario de esa época, de verdad, en 1969. Y es la verdad, todos pensaban que picaflor de los Andes era millonario, que picaflor de los Andes no vivía en un pueblo joven, que él vivía en la Molina. Y como él lo dice, él fue millonario, pero de aplausos, de amigos, él fue, ese cariño. Y vemos que desde ese momento, pues, él también pide, ¿no? Y como se preocupa, se preocupa por el abuso que sufren los artistas folclóricos, hasta hoy en día. De verdad que picaflor de los Andes, pues, sigue luchando, sigue luchando con sus canciones. Y hoy más que nunca, muy recordado con sus canciones. Vamos a seguir, Jeremy Minaya, feliz cumpleaños a picaflor de los Andes. Saludos desde Cusco para la familia Minaya. Ana María Inga Santibáñez, feliz cumpleaños a picaflor de los Andes. Hoy, el paraíso está de fiesta con sus lindas canciones. Un abrazote a la distancia. Saludos desde Tarma y para la familia Inga Santibáñez, que se encuentra en Chalai. Chalai Santa, debe ser Jerónimo, claro, sí. Marlene Yomero Ochoa, te emiten el recuerdo, hermosos temas, picaflor de los Andes. Ángel José Arauco, amable, feliz cumpleaños a un ícono de folclor andino. Vamos con los recuerdos. Vamos con los recuerdos. Vamos con los recuerdos. Sí. Al oso Dionisio Dávila nos está viendo. Dante Paredes Ferro nos está viendo. Vamos con los recuerdos. De ese 8 de abril. En las tardes cuando el cielo se oscurece ¿Cuál balón más mensajera? Me ha hecho de tiempo agonizante. Los recuerdos vienen a mí a confesarte Y amistades y pasiones y a distantes Ay, mi recuerdo agonizante Recuperron los momentos más felices Recuperron los momentos más felices Y figuran los momentos más felices Incidental en tu nombre, tus caricias me recuerdan Triste mi alma, convulsión a mencionar La traición y la promesa no ocurre en lugar Ay, tu promesa no ocurre en lugar Recuerdo Es por eso que te ruego Si estás viva, no te busques Eres un hijo, por favor, no me despares Mi desprecio es el pecado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Saludos de Julia Gutiérrez, muchos recuerdos de la punta de Huancayo, buenos días, gracias por ver el video. Gracias. Feliz cumpleaños, picaflor, mil disculpas, mami, javi, mami, muchísimas gracias, mami, 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 Es el poder a mi familia Porque tengo muchas esperanzas Para que quisiera Es la palabra de oro Si yo no lo tengo A la palabra de Dios Para que quisiera Es la palabra de oro Si yo no lo tengo A la palabra de Dios Despierta pues amorcito Unirás que te cuento Tu piel cariño Esta noche no te cuenta Para que te cuente de mi corazón Despierta pues amorcito Para que te cuente de mi corazón Yo no me voy a cantarle Si no manco Estamba que no te cuente de mi corazón Para que te cuente de mi corazón Despierta pues amorcito Mira que te canta tu fiel cariñito No esta noche es noche buena Claro que sí Para que quisiera Esa jaula de oro Si yo no la tengo A mi palomito O a mi palomita Muchísimas gracias Vilma Lescano Feliz cumpleaños A Picaflor de los Andes Que el señor lo tenga En su santa gloria Sus músicas son muy recordadas Flavio Guamán Del cielo cayó Una estrella Con letras dio lo que dicen Que los cumplan muy felices En el día de tu santo Grande Picaflor de los Andes Le cantamos El santuyumi A Picaflor de los Andes Y nos vamos Claro que sí Quiero agradecer Primeramente Quiero agradecer A mi padre Por haberme dado la vida Y dejado en mí La semilla De la humildad Y la sencillez Sinceridad Y honradez Pero sobre todo La valentía Que él tenía Para defender A su familia Oterruño Gracias De parte de toda La familia Gilardica Muchísimas gracias En especial Muchísimas gracias De parte mía Y de toda mi familia Gracias Gracias por ese cariño Seguimos el Bueno El viernes no Que tengan Un fin De semana santa Con la familia A reflexionar Amar más A nuestra familia De verdad Cuídense Quédense en casa No salgan Y solamente Nos toca De verdad Acatar la ley Acatar la ley Cantamos Cantamos el happy verde Acá con una tortita Vamos con la tortita De Picaflor de los Andes Vamos a cantarle De verdad Vamos con la tortita Y Por tu santo Vamos con el tema Por tu santo En la voz De Vítor Alberto Gilmaima Así lo mando De libertad Ahí va Ahí va Muchas gracias La pobrecú como siempre Noble Viniendo a brindar De Vítor Gracias hermano Si lo paro ya Vamos para Vamos hermana Vamos No perdona papá Si lo hacemos mal Vamos Vamos por tu santo Tanto yo Me desespero Cantan Mis chachayay Tengo a darte Un abrazo Pero Amo El cuacachi Guayquichi Pero Pero Amo Guayquichi Guayquichi Vamos Vamos Chicos Pablo Guamán Gracias Norquita Monzoni Irma Campo Marés Juanita Ramírez Si Claro que si Claro que si ¡Vamos a cantarles! ¡Chao! ¡Vamos a cantarles! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito de verdad que es! Que esta velita, que esta luz de verdad siga por mucho tiempo en nuestros corazones prendidos hasta el fin, hasta lo más infinito de lo nuestro. ¡Que viva, que beba mi padre lindo de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias de todo corazón! ¡Wilson Quiñajo! ¡Feliz cumpleaños al papá de los Huaynos! ¡Saludos desde alto la Paz Bolivia! ¡Roger Pau Carpadilla! ¡Saludos para la familia Padilla toda la vida por Yanama! ¡Yanama, La Capital! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Jorge Ber, saludos a la familia ¡Valentín! ¡Campos Orlando Cirilo! Coco Agustín Edman en Pucallpa, Huánuco, Picaflor de los Andes lo máximo, a ver si toca la canción Agua Rosada ya nos vemos chicos, de verdad, todas las canciones que hoy no hemos puesto, hemos puesto porque hoy día estamos con esos temas de antaño en la voz de Picaflor de los Andes porque es su cumpleaños de Don Víctor Alberto Gilmán, el gran Picaflor de los Andes hasta el día miércoles, pasen un buen fin de Semana Santa de verdad, con la familia intégrense más, fortalezcan más ese cariño familiar de veras y solamente acatémonos las órdenes no nos olvidemos de verdad de que hoy en día tenemos que amar más a nuestro prójimo, seamos solidarios, respetuosos con todos, con las Fuerzas Armadas con los policías porque ellos están cuidando de nosotros, no salgamos de casa, quedémonos en casa Juan García Trujillo, que viva siempre a Picaflor de los Andes, saludos hasta el cielo muchísimas gracias, un abrazo fuerte, que siga en el cielo la fiesta con esos grandes artistas grandes hermanos que hoy están con mi padre, y gracias a todos los artistas que hasta el año pasado hemos estado reunidos que estuvieron, que hoy ya lo han visto a través de los videos a través del audio, gracias de todo corazón de parte de la familia Gil Artica será, quizás volvamos, Dios quiera, que en julio podamos ya abrazarnos, podamos ya estrechar y podamos estar ahí en ese monumento el cementerio El Ángel donde está mi padre gracias Juan García Trujillo que viva siempre a Picaflor de los Andes nos vemos chicos nos vemos, nos italizamos lo dejó con Picaflor Tarmeño, vamos con esa canción no, no, vamos con esa canción vámonos ya entonces vamos con clarinadas peruanas hasta aquí ha llegado con las canciones de ayer, de hoy y de siempre de Víctor Alberto Gil Mayma el gran Picaflor de los Andes esta velita seguirá prendida así como nuestro corazón es el cariño de Picaflor de los Andes gracias muchísimas gracias de corazón son tres horas que hemos estado gracias por su compañía gracias por dedicarle todos esos cariños inmensos a mi padre Edwin Tobar Kelly Arotoma Elías Roger Pacha gracias muchísimas gracias nos vemos nos vemos vamos con el tema lo dejamos por las rutas del recuerdo Parma Perla de los Andes tus lindos barrios nos hablan de fiestas de mayo de carnavales y alistades noches de Santa Ana días que se fueron y no volverán por las rutas del recuerdo las esperanzas van a armar mía buscar su rique y su coro en mí también un consuelo por esta noche que soy tu amor que quiero morir que soy tu amor que quiero morir por los caminos que hemos recorrido vuelvan tus brazos al recorrer fueron las horas que hemos gozado esos lujos no podrán volver esos lujos no podrán volver jamás vamos con el sueño que la vida repita el mar que canta el pijajor de los Andes tomando el corazón ¡Taxamarca! ¡La olla! 15 de septiembre de 1969 5.000 trabajadores de pobreza y pobreza marcharon por futuras y llevadas buscando alcanzar la justicia social y la grandeza de la paz ¡Viva la clase ¡Viva! ¡Viva el proletariato! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la clase del sacrificio de sufrir de mi gloria en los fríos y en los fríos y en los fríos y en los fríos y en los fríos ¡Viva la clase y en los fríos Esto fue todo amigos ¡Hasta aquí clarinadas peruanas! ¡Yanapuchul yacatecho hombre casado ni manquillo